¿Conforme con la actuación del equipo y con la tuya fundamentalmente? Sí, sabíamos que iba a ser un partido difícil, pero bueno, por suerte se dio una situación igual y podríamos habernos llevado el triunfo, pero bueno, no se dio. Hay una solidez, hace cinco partidos que nos pierden, ¿eso da confianza para lo que se viene? Sí, sabemos que si no se puede ganar hay que tratar de rescatar de a un punto y bueno, tratar de ir pensando en cara a lo que viene. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es tratar de sumar la mayor cantidad de puntos, ya estamos en una etapa de campeonato donde ya se va definiendo todo, creo que ya estamos casi en mitad de campeonato y es importante sumar para que los que están arriba no se despeguen demasiado. Cristian, en lo personal, al margen del resultado, 3 de 3, bien. Sí, contento, contento, estoy llegando al gol, por suerte, eso me pone bien y bueno, mientras sume para el equipo, todo es bienvenido. ¿Puede ser que con un poco más de tranquilidad, quizás sobre todo en el manejo de la pelota se podían haber quedado con los tres puntos? Sí, seguro, eso no cabe ninguna duda, sabíamos qué situaciones nos iban a quedar y teníamos que aprovecharla al máximo.